Bien, la verdad que bien, veo al equipo motivado, veo al equipo con muchas ganas de mejorar, son días de trabajo duro y que al final viene muy bien para coger ritmo, para coger buenas sensaciones de cara a este mes de preparación que tenemos antes de que empiece la liga. Pues sí, con muchas ganas, al final lo que dices, nos vamos a reencontrar con nuestra afición, nuestra casa contra un rival vecino y tratar de, lo que te digo, son partidos ahora de coger buenas sensaciones, de ir cogiendo ritmo para el primer partido contra el Alaves y afrontar el partido con ganas, ilusión, hacer un buen fútbol y a disfrutar. Al final viene gente nueva, está tratando de adaptarse lo más rápido posible a jugadores, a todo lo que se conlleva el club de Leganés y bueno, los veo metidos, ayudándonos entre unos y otros para que el club sobre todo crezca y entre todos vamos a hacer mejor esto. Pues bien, la verdad que estuve un proceso un poquito malo y bueno, ahora ya poco a poco ya estoy entrando en el grupo, me encuentro cada vez mejor, ahora es normal que con pesadez en las piernas y bueno, tratar de entrenar a tope y luego el tiempo de recuperación estar preparado también porque es lo más importante en este mes. Sí, sí, estoy muy feliz y bueno, lo que dices, tenemos que ser una piña desde el primer momento porque bueno, al final la segunda división es una competición muy dura, competición larga, que vamos a tener nuestros muy buenos momentos, momentos malos donde hay que apretar. Y bueno, yo siempre le he dicho, el club tiene que volver a primera división y ojalá sea lo antes posible, nosotros desde dentro vamos a hacer todo lo posible para estar lo más cerca de ahí arriba, de los puestos que dan ese saltito a primera y estoy convencido de que lo vamos a hacer y que vamos a hacer un gran año. Bueno, es lo que toca, son momentos que hay que trabajar así, dobles sesiones, otros años han sido incluso más entrenamientos al día y bueno, este año son dobles sesiones, otros días uno pues trabajar a muerte desde el primer momento como está haciendo el equipo y cuando vengan los partidos te aprovecharé para coger ritmo y así es una pretemporada.